Bueno, la verdad que te contestaré porque tengo que contestarte, pero es una decisión como cualquier otra decisión que tenemos que tomar, teniendo 27, 28 jugadores en el squad. Sí, son decisiones, solamente un portero puede jugar por partido, igual que otros 10 que están en el campo. Bueno, iremos tomando las decisiones como siempre las hacemos, vamos a ver, vamos a ver.